La sangre se aceleró La sangre se aceleró Desesperado encuentro de impacto sexual Saber que no es correcto siempre me gustó Ser un animal intenso en tu habitación Es mejor si hay palabras, si hay violencia, si es mejor sin amor Música La hora ya se acerca, no puedo esperar Desesperado encuentro de impacto sexual Saber que no es correcto siempre me gustó Ser un animal intenso en tu habitación No conozco cilvite ni alfa, verás cuando no hay control Es mejor si no hay histeria y hay demencia, si es mejor sin amor Es mejor si no hay palabras, si hay violencia, si es mejor sin amor Y es mejor si no hay histeria y hay demencia, si es mejor sin amor Es mejor si hay palabras, si hay violencia, si es mejor sin amor 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 Sin amor